Aprender la nueva danza ¿Y cómo se baila muchacho? ¿Y cómo se baila? Va con esa tora, ale Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Mucha chamaca me dijo Que es su día de soledad Yo que conozco el remedio, no recibo y tan misman Pregunto cómo se baila, con mucha preocupación Si ya le di su besito, y la fiesta comenzó Si ya le di su besito, y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás ¿Y cómo? Siente el calor tropical ¿Y cómo es? ¿Y después? No, 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 no No, 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 no Te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Ella que tanto sufría, con mi calor se juró En el pecho fue tanto, que hasta oscura nos llamó Ella que tanto sufría, con mi calor se juró En el pecho fue tanto, que hasta oscura nos llamó En efecto fue tanto, y hasta el pura nos llamó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sé si irás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sé si irás